Quisiera darte otra vez como ayer Quisiera darte lo que algún día te di Mis besos llenos de amor y fuego ardiente En cuerpo y alma entregarme hasta morir Mis besos llenos de amor y fuego ardiente En cuerpo y alma entregarme hasta morir Vivo sufriendo esperando aquel momento Para que vuelvas de nuevo junto a mí Y aquí en mis brazos tener que acariciarte Y así entregarte lo que algún día te di Todo mi amor, toda mi ternura Y así brindar por nuestro querer Todo mi amor, toda mi ternura Y así brindar por nuestro querer Quisiera amarte otra vez como ayer Quisiera darte lo que algún día te di Mis besos llenos de amor y fuego ardiente En cuerpo y alma entregarme hasta morir Mis besos llenos de amor y fuego ardiente En cuerpo y alma entregarme hasta morir Vivo sufriendo esperando aquel momento Para que vuelvas de nuevo junto a mí Y aquí en mis brazos tener que acariciarte Y así entregarte lo que algún día te di Todo mi amor, toda mi amor Y así brindar por nuestro querer Todo mi amor, toda mi ternura Y así brindar por nuestro querer Por si volvieras Por si volvieras, por si volvieras Por si volvieras a mi lado otra vez Por si volvieras, por si volvieras Por si volvieras a mi lado otra vez Melodía maestra Eso así Llora esa guitarra José Luis Hazle llorar pero... Wilson Música Todo mi amor, toda mi ternura Y así brindar por nuestro querer Todo mi amor, toda mi ternura Y así brindar por nuestro querer Por si volvieras, por si volvieras Por si volvieras, por si volvieras A mi lado otra vez Por si volvieras, por si volvieras, por si volvieras a mi lado otra vez